De las más desfavorecidas. Hay que tener narices para decir que las personas que están intentando llegar a fin de mes pagando menos impuestos tienen todo su dinero en Panamá, en no sé dónde, en un paraíso fiscal. No sé, teniendo en cuenta que tenía por ahí muy cerquita Zapatero, a lo mejor le podía preguntar a ver exactamente de qué vive, ¿no? O teniendo en cuenta que posiblemente ahí seguía teniendo, todavía no habrá terminado de fusilarlos a todos políticamente, ¿verdad? Que sigue teniendo parte de la familia de Griñán, de Chávez. A lo mejor les puede preguntar, cuando tú mangas 682 millones de euros, ¿qué haces con ello? ¿Vale? Digo, no sé, porque a lo mejor nos dan algún tipo de consejo. O teniendo en cuenta, ¿vale?, que es un partido que simplemente ahí en la Comunidad Valenciana donde estaban celebrando ese Congreso Federal, tiene una persona que se llama Chimo Puig. Digo, por si no se acuerda, Pedro Sánchez es el presidente, ¿verdad?, de la Comunidad Valenciana. Teniendo en cuenta que ha regado con 1,2 millones de euros en subvenciones las empresas de su hermano, a lo mejor le puede preguntar cómo se hace. Este tipo de personaje que vive en Moncloa, rodeado del jamón 5J, que se está gastando en estos momentos 16 millones de euros en asesores personales, ¿vale?, de lo que rodea a Presidencia, el doble por cierto que en la etapa de Mariano Rajoy. Este tipo de personas que se creen que los que piden que se les baje los impuestos es porque son malvados ricos, a lo mejor es que él sabe que tiene la vida solucionada, precisamente porque vive esto entre algodoncitos, vive con su chofer, vive con ese séquito que no deja de acompañarle, que va con 20 coches a todas partes. A lo mejor es por eso, y por eso ha dejado de darse cuenta, de que la gente normal necesita que le bajen este infierno fiscal para poder llegar a fin de mes. La gente que está pidiendo en España que le bajen los impuestos, por ejemplo, los autónomos, a los cuales, por ejemplo, les vuelven a destrozar en estos presupuestos generales del Estado, con una subida de cotizaciones sociales que al año les va a pegar otro mordisco de hasta 225 euros. A lo mejor es que están hasta el moño, por decirlo suave, de pagar impuestos para que acabe destinando 31.000 euros. John E. Belarra a tener, digo literalmente, y aparece así tal cual en las partidas presupuestarias, perfectamente cuidadas las macetas de su ministerio. A lo mejor es que están, o estamos hasta las puñeteras narices, de pagar impuestos para ver, oye, que en mitad del año COVID deciden renovar toda la flota de coches oficiales. A lo mejor es que estamos hasta determinada parte del cuerpo, digo yo, no lo sé, por ejemplo, de ver que éramos los últimos en comprar mascarillas, y eso después de pagar impuestos literalmente por un tubo. A lo mejor es que estamos ya hasta el moño, de ver que hay 14.000 millones de euros en subvenciones que nadie sabe, sabemos quién las paga, nosotros, pero nadie sabe dónde acaban. A lo mejor es que estamos hasta el moño, a lo mejor es que estamos hasta las narices, digo yo, no sé, se me ocurre, ¿verdad?, de que, oiga, en plena etapa en la que estábamos todos confinados en casa hubiesen justificado más de 200 millones de euros en un plan de conciliación laboral y con quien conciliábamos, con la almohada, con el baño, con quien conciliábamos si estábamos todos en teletrabajo. No sé, se me ocurre que a lo mejor estamos hasta las puñeteras narices de pagar impuestos para ver cómo este señor y todos los que le rodean por una parte se lo llevan, por otra parte se lo gastan y lo único que hacen es deteriorar la imagen de España, el desarrollo económico de España, la creación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor resulta que por eso la gente, nosotros, pedimos que se bajen los impuestos, yo en primerísima persona, porque no hay ninguna justificación para mantener este nivel. Por cierto, entre las glorias que han descolgado y que han argumentado en este Congreso Federal del Partido Socialista aparece un documento donde se describe la nueva política tributaria. Bueno, la nueva política tributaria es más vieja que el hilo negro. Para el socialismo, política tributaria equivale a saquearnos a impuestos. Vuelven a plantear una subida de impuestos. ¿Saben por qué volumen? Dicen que tenemos que equiparar nuestra presión fiscal, maravilloso término, yo no sé quién se lo inventó, la única presión que hay aquí es la individual. ¿Cuánto pagas tú? Porque si resulta que tenemos un grupo de parados, un grupo de tal detrás, que no pueden aportar lo mismo que los demás, es incomparable nuestra situación con la de otros países. Según ellos, tenemos que equiparar ese nivel de presión fiscal con el resto de países y con la media de la UE. ¿Saben lo que significaría en España? Elevar 84.000 millones de euros los impuestos. En un año normal, un impuesto de la renta recauda 75.000, 80.000 millones. Es decir, según estos señoritos, tendríamos que pagar todos dos IRPFs al año, literalmente. Hombre, a lo mejor va y resulta que están tan acostumbrados al maná, a esos, no sé, prebendas que tienen ellos, a los cargos que se reparten, a llevárselo crudo. A lo mejor es que están tan acostumbrados que ya se han olvidado de que la gente normal vive de lo que gana, menos de lo que le quitan con impuestos. A lo mejor es que ya se ha olvidado este señor. La gente, claro, que está pidiendo menos impuestos, básicamente porque no se ve el retorno. Porque hay infinidad de duplicidades autonómicas. Porque hay infinidad de cargos políticos que no tienen ninguna justificación. Otros, por cierto, deberían estar muchísimo mejor pagados. Básicamente para que no se cuele gente como este señor, como Pedro Sánchez. A lo mejor conseguíamos profesionales en vez de esta cosa que tenemos ahí arriba. Bueno, la gente pide rebaja de impuestos porque no llega a fin de mes. Porque está a la luz como está disparada. Porque está el gas que se ha multiplicado por 6 su precio. Por eso quieren la rebaja de impuestos. Y sobre todo porque la gente, nosotros, tenemos todo el derecho del mundo a reclamar que el dinero que se nos quite sea para algo digno, decente, normal, que sirva para algo. No para destrozar España y acabar regalándole España pedacitos a los separatistas y a los proletarras. Empezamos. Gracias. Gracias. Gracias.